La viudita se pasea y no le importa, no le importa que la vea. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Porque cuando era casada, ni era viuda, ni era nada, la viudita sube a un coche y no le importa, no le importa si es de noche, si en el coche espera un hombre, ¿a quién le puede importar? Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un estado paralelo y mafia, mafia judicial. La viudita necesita que le den una manita, así viera que solita se la ve por Monserrat. Queremos la democracia en paz, no somos violentos. Doce segundos después. A muerte la vamos a seguir, ¿quieren sangre? ¡Va a haber sangre! A donde vayan nos iremos a buscar, hija de muerte. La viudita necesita que le den una manita, pues ser viuda sin ayuda es una infelicidad. Va por artes y por cuyo, con ese andar, con ese andar que es solo suyo, la viudita va adelante y detrás el vigilante. ¿Y si le toca a la Cristina? No, no, primero el cobro y después vemos. ¿Cómo? Primero el cobro, después vemos. ¿Cómo el cobro? Y el cobro que le debe. Dicieron que trabajaba un mes y nunca lo pagaron. ¿Cómo, cómo, cómo? Nosotros les potecía trabajo, yo trabajo todos los días, amigo. ¿Ahora lo mandaron en la marcha? Yo trabajo a la viñilería y del comedor para los chicos. ¿Y qué le hicieron en la marcha para apostar a la Cristina? Preguntale, ¿puedo hacer un escándalo esto? La viudita necesita que le den una manita. Pues servida, sin ayuda, es una barbarita. Estamos con el señor Cristian Sanz, desde la provincia de Mendoza, un amigo de la casa, ya hemos compartido algunos vivos. Cristian dirige Mendoza Today y Periódico Tribuna de Periodistas. Escribió más de 10 libros, 11 libros, uno mejor que el otro, yo se los recomiendo. Y encima están todos gratis en Periódico Tribuna. Así que pasen por ahí, van a encontrar el caso Marita Verón, hasta el caso Cristina. Hombre de investigación, Cristian. Muchas gracias. Y ahora esperar, digamos, esto tiene varias lecturas. La primera es un hito. Es un hito que un funcionario de tan alto cargo, en funciones, porque está en funciones de la vicepresidenta, haya sido condenada por un delito como administración fraudulenta, que es gravísimo. Es gravísimo. Es como que le hubieran dicho chorió. Te choréaste todo, condenada a seis años. Eso es lo bueno, digamos, que es por primera vez, digamos, una condena tan fuerte contra un funcionario en ejercicio. Lo otro bueno es que Cristina acaba de decir que no va a ser candidata a nada el año que viene, lo cual nos evita otro nuevo choreo durante algunos años. Eso es la verdad que me pone muy feliz. Lo único malo de todo esto, capaz, es la lentitud de la justicia, porque vos sabés que, bueno, ella obviamente va a apelar a la Cámara Federal. La Cámara Federal se va a tomar un tiempito para ratificar, para ratificar, que obviamente va a ratificar por la sentencia, es inobjetable. Y después, cuando la Cámara Federal ratifique eso, va a volver a hacer una apelación Cristina a la Corte Suprema. Y bueno, la Corte Suprema, ya sabemos, otro par de años más, hasta 2026, 2027, no vamos a tener condena firme. Pero bueno, hay que conformarse con lo que hay, ¿no? ¿Qué te pareció la cantidad de años? Porque hoy leía comentarios y un montón de gente decía, ¡Dale, en serio, seis años, es una locura! Y lo que pasa, a ver, todos sabemos lo que hizo Cristina. Todos sabemos que chorió la asociación ilícita y demás. Pero es muy complicado probarlo. Y lo que le dieron, los seis años, te puedo asegurar que no es poco, porque no es un delito escarcelable, y seis años es la pena máxima de ese delito, que es administración fraudulenta. O sea, no es poco, es mucho, la verdad que es mucho. Sobre todo en la Argentina es mucho, ¿entendés? Y tiene que ser el disparador para otro debate este, que es Lázaro Báez, que era un tipo que no era nadie hasta el 2003, llega Néstor, se vuelve constructor de un día para otro, de la noche a la mañana, y le empiezan a dar todas las obras, que incluso no las concluye, le siguen pagando igual. Y el tema de la fortuna de Cristina, este es el punto clave, presto. La fortuna de Cristina, ¿por qué? Porque Cristina tiene una fortuna inconmensurable, que ayer justamente la colega María Fitzpatrick, en Infobay, hizo un muy buen informe sobre eso. Y cuando ella le preguntan, cada vez que le preguntan cómo hizo esa fortuna, incluso se lo preguntaron en 2012, alumnos de Harvard, ella dice que lo hizo como abogada exitosa. Vos fíjate, ella dice, yo hice mucha plata, es verdad que tengo mucha plata, como abogada exitosa, pero si vos buscás un escrito judicial, un escrito judicial firmado por ella no existe. Si vos buscás una persona que te diga que ella fue su abogada defensora en alguna causa, no existe. Ella tampoco estuvo anotada en ningún colegio público de abogados de ningún lugar del país, con lo cual no pudo haber ejercido. Más allá de que yo creo, y estoy seguro que no es abogada, aunque lo fuera, es decir, nunca ha ejercido. Entonces, esta es la gravedad del asunto. Ella misma, digamos, te miente cuando te dice cómo hizo la plata. Que ha crecido su patrimonio a 3.540% en ocho años, es muchísimo. Después salió a hablar, Cristina. ¿Cómo la viste vos? ¿La viste nerviosa? Sí, estaba nerviosa, sacada, confundió, porque, bueno, ella tiene todo un tema con la familia Maíques, que son dos hermanos y un padre del Poder Judicial, y los confundió. Hizo una ensalada que ni ella la entendió. Dijo cualquier cosa. Que no me sorprende, porque ella estaba muy nerviosa, y ya estaba grande, Cristina, y viene confundiéndose muchas cosas. Lo veo con el tema de la investigación, del ataque contra ella. Ha confundido cosas terribles, es decir, confundió a la copito Brenda Uliarte con una chica llamada Maite Brites. Lo sostuvieron, es decir, lo mismo a Berdisky. Nosotros publicamos ahí las fotos, dijimos, mirá, no es, ni se parece. Insistieron en eso. Es raro. Después dijo que el juez Luciani, para vincular a la justicia con el atentado que sufrió ella, dijo que el juez Luciani la seguía en las redes sociales a Brenda Uliarte, en Facebook y en Twitter. Luciani no tiene ni Facebook ni Twitter, imagínate. Entonces, ese tipo de cosas que ella dice, que le cree su feligresía nada más, porque nosotros sabemos que mentira, te empiezan a denotar que estás perdiendo esa capacidad que ella tenía. Porque ella era muy buena, me entiendo. Era buena, la verdad que era buena, hay que reconocer que era buena, me entiendo. Pero no, ahora ya no lo es más. Cristian, hoy hablaba a la mañana con Leandro Furundarena de la cuestión de la base del derecho, y él en un momento me dijo, Eduardo, ¿sabes lo que pasa? Que a Cristina, hablando de la cuestión Pichetto, los fueros, a Cristina no la tocaban porque todavía estaba Menem en el Senado, y el objetivo era que nadie lo toque a Menem. Pero a Cristina, hoy, sin Menem, ¿crees que esto es así? Porque lo escuché de varias partes también. Mira, es probable, pero lo que pasa es que la protección a Cristina es un poco más complicada que eso. Es decir, Menem fue un ariete de todo eso. Menem sí es verdad que fue un ariete y le ayudó mucho y demás. Y lo han salvado a Menem también, es decir, lo han salvado de muchas maneras. Fue recíproco, pero un poco más complicado porque vos y yo sabemos que está todo el tema de Ollarvide, que está el tema de otros jueces, de Servini y de Curía. Es decir, la toma es un poco más complicada. Ella tiene un amparo muy fuerte en el Consejo de la Magistratura, en el Senado, que el Senado es clave porque el Senado elige el que aprueba los pliegos de los jueces. Ella tiene a Anabel Fernández Agasti, que es mendocina, muy cercana a la propia Cristina. Entonces, Cristina se ha armado con mucha inteligencia, te diría. Se ha armado, digamos, un sistema para estar protegida. Lo que no contó ella, ella se confió cuando nombraron la Corte Suprema en su momento que la nombró Néstor Kirchner, confió que esa Corte Suprema le iba a responder siempre, que iba a ser una Corte Suprema adicta como le ha pasado a Menem y a otros. Y no, y la verdad que los tipos son independientes y lo muestran. Entonces, ahí está la desesperación de ella. Y después, bueno, algunos camaristas que puso el macrismo que tampoco los puede manejar. Entonces, ahí empieza a desesperar, Cristina. Ahora con el tema, justo, estaba leyendo un par de preguntas, ahora con el tema de, bueno, la venga a inhabilitar cuando eso sea efectivo después de un tiempo, etcétera. ¿Qué va a pasar con la guita que se lleva a Cristina? Porque Cristina cobra viuda de un expresidente, ella por haber sido presidente, su sueldo actual de vice. ¿Qué va a pasar con esa guita, con ese dinero? Nada, nada, nada porque no, a ver, eso no está en discusión. Lamentablemente o no, no está en discusión. Digamos, lo que estamos discutiendo es el choreo de la obra pública que de hecho hoy le dijeron que no va a poder 80 mil millones de pesos. Pero a lo que voy es, no va a poder ejercer más cargo. La jubilación, digamos, la va a seguir cobrando, va a seguir cobrando por todos los cargos que tuvo, digo, eso no cambia. Exacto, eso no va a cambiar. Lo único que podría afectarla es que cuando quede firme el fallo, que le están pidiendo que tiene que pagar 80 mil millones de pesos, ella va a tener que pagar, no va a poder pagar de una, va a tener que ir pagando en cuotas. De alguna manera la va a ir devolviendo la que se llevó. Es la única. Pero después, como no está en discusión, digamos, su jubilación, digamos, se la han dado dentro de la ley, entre comillas, porque, digamos, fue tropa propia, porque hasta Alancés, digamos, dijo, está perfecto y Alancés es camponista. Pero bueno, eso no está en discusión. Ojalá que la devuelva, como te digo, en cómodas cuotas de alguna manera para que uno no se sienta tan estúpido. ¿Crees que con esto se abre un portón para los peones de Cristina? Digo, hay muchos que la están viendo con la ñata contra el vidrio y preguntándose cuándo les toca. ¿Crees que va a pasar eso? Es solamente Cristina, el objetivo es Cristina. Me entiendo tu pregunta. ¿Peones en qué sentido? ¿De sucederla en el gobierno? No, no, no. Sus ex ministros... Y mirá, sí, yo creo que sí, ahora va a pasar eso. Lo que pasa es que los jueces son procíclicos en la Argentina. Salvo en este caso que la verdad que ha sido inédito que haya una condena dentro del mismo ejercicio del gobierno kirchnerista contra una persona que está ejerciendo el gobierno. No lo ves eso. Fíjate que incluso Amado Vudú cuando estuvo preso, que yo le hice la denuncia en 2012, en 2012 gobernaba Cristina. Y el hijo lo metió preso a Amado Vudú en 2017 cuando está Macri. Es decir, se garantizó que no estuvieran ellos. Los jueces son procíclicos. Cuando está el poder de turno no se meten. Se meten después. Sí vamos a ver un fenómeno interesante no a partir de ahora sino a partir del año que viene o del otro porque ahora culmina un ciclo que es un ciclo que va a ser 20 años después se terminó el kirchnerismo. Como se terminó el menemismo en su momento bueno, se va a terminar el kirchnerismo. Que yo siempre digo que es un fenómeno que se inició en 2001 en realidad porque Néstor es un producto del que se vayan todos del 2001 que no nunca hubiera sido presidente en un país normal. Pero bueno, el año que viene vamos a vivir eso que es se muere el kirchnerismo el peronismo va a tratar de renacer de las cenizas de volver a ser lo que era tradicionalmente y se va a despegar. Y vamos a escuchar la famosa frase que escuchamos con Menem yo nunca fui menemista y le van a decir yo nunca fui kirchnerista. Cristian, para ir cerrando ¿hay que tener los ojos bien atentos a la violencia que pueda empezar a despertar del kirchnerismo o de esta izquierda violenta? Es una buena pregunta esa, pero mirá que loco lo que ha pasado hoy cuando enfocaban de arriba la gente que la FUA bancara que tiene en Comodoro Pi era muy poquitito. Si vos lo comparás con 2013 cuando Bonadio la citó a declarar era una cosa interminable. Creo que ni el 10% de esa gente y fíjate que tampoco querían marchar. Todos estos días escuchamos que la campona amagaba si vamos a ir vamos a ir pero no salían ¿por qué? Porque si salen y nadie acompaña es un papelón y nadie acompaña lamentablemente le está pasando eso a la gente y ya no los acompaña. ¿Por qué? Por muchas cosas por muchas cosas porque ven que han visto el rey desnudo finalmente han visto que no es lo que ha sido en su momento el kirchnerismo cuando vos tenés plata por más que seas un presidente populista como pasó en Venezuela como pasa en la Argentina o en otros países con Correa con el que vos quieras con plata todos hacemos regalamos 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 pero esto quisiera ser populismo sin plata que es este experimento que estamos viviendo y la gente se está cagando de hambre porque que la inflación que no hay plata que los planes que no si no te alcanza con nada entonces la gente hoy que antes salía por Cristina porque tenía la heladera llena hoy está haciendo dos o tres changas por día para poder comer entonces no va a ir a defenderla a Cristina lo que está buscando es poder morfar así que olvídate de la violencia no pasa nada bien supongamos que mañana tenemos que imprimir un diario de papel esos viejos diarios de papel y le tenés que poner el título en la tapa ¿cómo titularías esta noticia? Cristina Presa es así dos palabras Cristina Presa Cristina muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo un gusto como siempre amigo un gusto como siempre un abrazo enorme la viudita necesita que le den una manita así vieran que solita se la ve por Montserrat la viudita necesita que le den una manita pues servida sin ayuda es una barbaridad chau chau chau